Nos encuentran reunidos para celebrar un nuevo aniversario. Han sido 54 años de compromiso diario en cada uno que trabaja en y para la institución, brindando servicio y protección, papel fundamental en toda la comunidad. Agradecemos la presencia del presidente de la cooperativa de electricidad, ingeniero Roberto Urban, medios de prensa, comunidad Converina. Saludos recibidos. La Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios hace llegar a su distinguida Asociación Federada, Sociedad de Bomberos Voluntarios de General Paz, con granulaciones por el 54 aniversario que cumple como entidad de bien público. La ocasión es propicia para renovar los lazos fraternales y reiterar la indeclinable decisión de alcanzar juntos los ideales comunes de solidaridad y servicio a nuestras comunidades. deseamos que en esta ocasión tan especial, donde su institución cumpla un año más de vida, sea motivo no sólo de festejo y orgullo, sino también que sea una ocasión de reflexión donde, como en cada año, se logre alcanzar nuevas metas para que hagamos de esta vocación una actividad cada día más difundida y respetada por todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Esperamos poder seguir acompañándolos a lo largo de su historia y de sus logros. Reciben esa comisión directiva, el Honorable Cuerpo de Bomberos, sus colaboradores y sus familiares un afectuoso saludo. Horacio Rodríguez, Comandante General, Secretario, Daniel Vicente, Comandante General, Presidente. Presidente de Comisión de Bomberos Voluntarios de General Paz, señor Alejandro Lirigoyo. Hoy celebramos el 54 aniversario de la creación de esta institución, cuya existencia ha sido fundamental para nuestra comunidad. A lo largo de estos años ha crecido y se ha fortalecido, convirtiéndose en un referente de compromiso y servicio. Cada miembro, pasado y presente, ha contribuido a escribir una historia de valentía y dedicación que merece nuestro reconocimiento. En nombre de la Comisión Directiva de Defensa Comunal, los concejales y consejera escolar expresamos nuestro más sentido agradecimiento por el permanente servicio que brindan, siendo un orgullo para nosotros y la comunidad toda. Convencidos de que el voluntariado enaltece y dignifica a aquellos hombres y mujeres que lo practican. Decimos gracias. Feliz 54 aniversario. Con el afecto de siempre, Comisión Directiva, Defensa Comunal de General Paz, Valeria Muchacó, Presidente, María Eugenia Zafardini, Secretaria, Concejales Bloques Juntos, Pedro Guillermelli, María Lorena Preti, Concejales Bloques Juntos por el Cambio, Luis Alberto Lamarque, Claudia Karina Soberón, Consejera Escolar, Giselle Anaísa Betra. Señor Jefe del Huerpo Activo, Comandante Mayor Ricardo Novelino, Presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios General Paz, señor Alejandro Yrigoyes. De mi mayor consideración, por la presente, tengo el agrado de dirigirme a ustedes y por su digno intermedio, a las y los integrantes del Huerpo Activo y Comisión Directiva, a fin de hacerles llegar un fraternal saludo al alcanzar el 54 aniversario de la creación de Bomberos Voluntarios de General Paz. Esta nueva fecha de celebración permite que la comunidad toda haga llegar sus muestras de reconocimiento por la tarea dispensada día a día por todos los componentes de la entidad. La ocasión también es propicia para reunirse rodeados de las familias y afectos que siempre acompañan los difíciles momentos que periódicamente se viven cuando el llamado convoca a prestar servicio. Lamentablemente, debo pedir las disculpas correspondientes al no poder asistir a la cena. Razones de agenda me impiden acompañarlos como hubiese sido de mi grado, agradeciendo profundamente la invitación pulsada. A la espera que pueda tener una gran jornada, saluda con la consideración más distinguida Juan Manuel Álvarez, Intendente Municipal de General Paz. Señor Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ranchos, Comandante Mayor Ricardo Novelino, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los demás miembros de ese honorable Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ranchos, a fin de hacerles llegar mis más sinceras felicitaciones por este 54 aniversario de su creación e historia. Esa historia que se escribe con mayúscula, por su presencia, trabajo, compromiso y solidaridad, por su coherencia, responsabilidad y entrega diaria, porque los enaltece y los predispone a ser cada vez mejores y dignos de la admiración y respeto de nuestra comunidad. Gracias por ser voluntarios, porque ingresan por vocación con el solo objetivo de servir a los demás, porque trabajan en silencio cumpliendo la labor más importante de la sociedad, aportando un servicio sin obtener nada a cambio, dejando sus familias, sus actividades, resignando tiempo de sus vidas para velar por la vida, seguridad y bienes de la sociedad toda. Por todo ello, en nombre del Honorable Consejo Deliberante de General Paz, le decimos gracias y muchísimas felicidades por su trabajo y entrega y compromiso diario. Sin otro particular, la saluda con su mayor consideración, Ana Clara Álvarez, Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de General Paz. General Paz Ranchos, Asociación de Bomberos Voluntarios, al Presidente Yrigoyen Alejandro. En este día tan particular para todos los que integran esta institución tan prestigiosa, cuerpo activo y de reserva y comisión directiva, queremos hacer llegar una pequeña reseña de su labor, focalizando en algunos ítems. Compromiso de ser bomberos voluntarios, capacitados y autónomos que pueden enfrentar diversas situaciones en la vida. Disciplina, no solo en su tarea profesional, sino también para lograr ser personas capacitadas, competentes de enfrentar cualquier circunstancia. Esfuerzo, se requiere mucho de él para que día a día aprendan la tarea. Vocación, si bien en su labor lo hace con mucha entrega y compromiso y pasión. Por todo esto y mucho más, queremos saludar y agradecer, en este día tan especial, a nuestros bomberos voluntarios, como así también a todas las personas que son parte de llevar adelante tantos años de trabajo y compromiso en nuestro distrito. Los bomberos son respetados y valorados por su garantía y dedicación. Feliz aniversario les deseamos desde Rotary Club Ranchos. Graciela Curcio, Presidente, María Eugenia Zifardini, Secretaria. Reciben estrellas por años de servicio activo. Invito al Presidente de la Comisión Directiva, Alejandro Yrigoyen, para hacer entrega de... 8 estrellas, al Comandante Mayor, Ricardo Lovelino. ¡Gracias! 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 3 estrellas por 15 años. Sargento 1. Emiliano Zapola. Sargento 1. Hernán Fabiani. Cabo Ezequiel González Bombero Hernán Díaz Bombero Nicolás Figueiro Dos estrellas por diez años Cabo Nicolás Barrera Una estrella por cinco años Bombero Santiago Bustos Bombero Julián Chicao Bombero Juan Ceguatini Bombero Montserrat Inchauta Bombero María Gretieri Bombero Valeria Macías Bombero Silvina Medina Bombero Mariano Quetes Bombero Camila Lijano Bombero Leonardo Villano Bombero Leonardo Villano Bombero Rambo Bombero seeing your name Bombero Juliano Bombero clothing Bombero DID Bombero Bombero Bembé Maya nos deja su mensaje. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy nos encontramos en una fecha tan importante como es la nuestra, de estar festejando 54 años de vida. La verdad que no tenemos palabras de agradecimiento. En general, para toda la población, a los medios de comunicación, que siempre son el brazo importante que tenemos para informar todo lo que hacemos y cada campaña que hacemos están siempre, la verdad que colaboran infinitamente. A la población, a la población en general, que siempre con su granito de arena, cuando un bombero sale a la calle con cualquier colaboración, están al pie del cañón, la verdad que es importantísimo para nosotros. Bueno, al cuerpo de bombero, en general, tanto el cuerpo activo, el cuerpo de reserva, que no son pocos porque sabemos, los que tenemos, los más viejitos, tenemos un par de años acá adentro, sabemos, toda la gente que ha pasado y atrás nuestro también han venido empujando esto, muchísima gente y la verdad que lo han hecho de una forma que nos han dejado a nosotros una enseñanza de cómo trabajar y estar muchas veces con lo poco que tenemos que estar llevando a cabo esto. Y ni hablar de la comisión directiva, esa gran comisión directiva que siempre está, ni hablar para satisfacer todos los pedidos de nuestros, de herramientas, tanto vehículos y muchos más. la verdad que es un trabajo que hacen en silencio, pero muchas veces se ve plasmado en todo esto. Hoy estamos disfrutando de este salón que tanto anhelamos y la verdad que para nosotros muchas veces no podemos creer en las condiciones que ha quedado esto porque la verdad es un lujo como ha quedado todo esto. Y bueno, no hace mucho tiempo también el galpón que tenemos, ese galpón que cuando nosotros entramos nos quedaba grande porque era un galpón que nos quedaba grande porque entrábamos y teníamos dos, tres vehículos y hoy tener el parque automotor que tenemos. Después de lograr eso, se enfocó en terminar la estructura y la parte edilicia que también desde el frente hasta el guardarropa masculino y femenino que se ha hecho todo nuevo. La verdad que fueron muchos años de trabajo y en conjunto. La verdad, me siento un agradecido y nos sentimos agradecidos. Yo pienso que todo el que está bajo el techo de esta institución, tanto comisión como cuerpo, nos sentimos agradecidos por la colaboración que tenemos, por la colaboración en general. desde el pueblo en general, como ya lo dije, y de todos. La verdad, que muchísimas gracias a todos. El presidente de la comisión directiva, Alejandro Irigoyen, se dirigirá a los presentes. Bueno, antes que nada, buenas noches. Agradecer la presencia a la comisión directiva, cuerpo activo, cuerpo de reserva, medio de comunicación, a Tito, un amigo que, bueno, no sé si es la primera vez que me voy a visitar. Bueno, nada, cumplimos hoy 54 años de nuestra creación. Bueno, este cuerpo fue creado por la inquietud de la gente del Rotary Club, porque, bueno, había muchos siniestros en esa época y no teníamos cómo afrontarlos. Así que, bueno, desde esa inquietud, porque se formó la primera comisión directiva, de la cual salió como primer jefe Horacio López, que estuvo a 31 años a cargo del cuerpo. Las primeras salidas las hicieron por un cambio mucho de la 47. Fíjense que en esa época era muy difícil porque no había plata, no había cómo recaudar. Las federaciones de las que estamos ahora, nosotros incorporados, no existían. Había poca capacitación. La gente no sabía. Muchos eran reacios a colaborar con los bomberos. Así que, bueno, así se inició esta institución. Después, con el tiempo, logramos tener nosotros bombas, una ambulancia. Ya un poco más en el tiempo, más para acá, en el año 80 y pico, entramos con Ricky, Cristian, Diego, Juanjo, Pérez, Lindos, muchos de los bomberos que hoy están. Y están algunos a reservas y algunos activos. Ahí, en ese momento, ya más en el 90 o en el 2000, empezamos con la capacitación. Con Juanjo tuvimos la suerte de hacer el primer curso de instructores. Bueno, y tengo la satisfacción de haberle dado el curso de ingreso a muchos de los que son hoy instructores de nuestro cuerpo, que la verdad que nos dejan bien plantados y bien parados a todos lados. Como ya les dije, muchas veces también dicen que somos una gran familia y para mí no sé si somos una gran familia, pero sí somos un gran equipo. Hay mucha gente que pasó por acá, mucha gente que fue muy necesaria, mucha gente que ayudó, mucha gente que hizo cosas importantes, como también mucha gente que, como en todas las instituciones o en todo trabajo o en todo lugar, pasan desapercibidos. No me quiero olvidar nunca de Horacio López, que fue nuestro jefe, como ya lo dije, y de María Aquiles, que fue un bombero y amigo de nuestra institución, que tuvo un accidente y, bueno, no quiero dejar de reconocerlos a ellos. Como ya les digo, bueno, nosotros pertenecemos a una federación, la que nos apoya un montón y gracias a esa federación, bueno, pudimos empezar a capacitarnos, a hacer cursos. Los bomberos hoy están capacitados, podemos decir que son casi profesionales. Los bomberos comen, los bomberos tienen familia, los bomberos tienen cumpleaños, los bomberos tienen fiestas y muchas veces lo dejan todo de lado para coger un incendio, para coger un accidente o para trabajar, como bien dicen. Los bomberos también tienen miedo, pero los bomberos saben trabajar con ellos. Los bomberos, cuando toda la gente sale corriendo, los bomberos van a accidentes, incendios, saben trabajar con los miedos. Bueno, quiero felicitarlos a ellos, decirles que nunca bajen los brazos, que el camino es este, es de estar, es siempre acompañar, de trabajar. Y bueno, para la comunidad quiero decirles que agradecerles, agradecerles porque siempre están con nosotros, siempre nos ayudan, siempre nos dan la mano cada vez que necesitamos. Y quiero decirles que, por otro lado, están cubiertos, con la capacitación y con los bomberos que tenemos, estamos bien cubiertos en el rancho para satisfacer todas las necesidades de incendios, de accidentes, estamos bien cubiertos. Felicitarlos y la realidad es que somos profesionales. Nada más. Muchas gracias. Solo nuestra decir gracias a todos los que siempre están apoyando para que la institución siga creciendo día a día a paso firme. Seguidamente compartiremos la cena para celebrar este nuevo aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!